youtube hoy yo y mi tío vamos a ir a buscar un carrizo aquí que nos va a vender no que nos va a regalar su amiga de mi abuelito para hacerle la casa al chivo unos carrizos para hacer en la casita al chivo como vivimos bien cerquitas vamos a ir a mochar lo vamos a mochar así en la vieja escuela lo vamos a traer verdad ya hicimos la base para la casita solamente nos falta el chivo y el carrizo verdad está el panteón y mi tío vive hasta allá y la vecina vive aquí ahí está esta es la amiga de mi abuela esperándonos aquí vive la doñita miren este terreno está bien grandote tiene piedras para los árboles un miren este árbol este árbol está bien bonito miren qué vamos a hacer donde vamos a mochar el carrizo allí está el carrizo el carrizo el machete y usted porque tiene un machete de por sí porque hace falta el machete porque cortaron leña leña escarbar con el machete ese árbol que tiene ahí está bien bonito está bien bonito si no está bien bonito ahí para que se siente la sombra vamos a sentarse en la sombra cuando hace calor no verdad está fresca la sombra si vamos a ir a cortar el carrizo si está bien aquí está el primer montón de carrizo miren esto es carrizo para los que no saben puedes hacer un cerco puedes hacer muchas cosas miren aquí todo este carrizo miren hasta te puedes meter aquí de la sombra no te hace nada verdad como que vas entrando a una selva a un bosque mira un gorila ay 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 ahora me toca a mi cargarlo también próximamente vamos a comprar un chivo para que cargue esto para nosotros ya nos volvimos de rancho ya me hice de rancho miren eh ni pesa no miren aquí llevamos el carrizo si pesa pero no pesa mucho este los veo como se ve puro está aquí aquí me metió con sus dos carrizos aquí está mi barbería este es mi carrito aquí va a estar el chivo al ladito para que lo cuide y si mis clientes quieren venir a visitarlo pues aquí va a estar cerca acá lo vean miren como va quedando la casita listo si tiene calor chivo que se ponga aquí abajito del árbol miren así quedó la casita ahí va a estar el chivo lo hicimos con carrizo ya pusimos estas cosas aquí y ahí tiene un arbolito para que se siente y aquí va a estar acá adentro miren lo amarramos con alambres ahora si vamos a ir por el chivito para hacerlo taquito vamos a hacer birria nada no es cierto ese va a ser mi amiguito siempre va a estar conmigo y no lo vamos a matar va a ser hasta que se muera de viejito los que quieran su cuerpo también no se los voy a dar lo vamos a enterrar ahí viene mi tío vamos por el chivo que está allá no se quieran un corte esta es la calle donde vivo para que se vengan a rasurar ya llegamos a donde va a estar el chivo aquí está mi burriguito este va a ser como lo vamos a poner miren si ahí está para que lo vean gracias miren vamos a llevar a su nueva casa verdad estaba llorando porque le dije que lo vamos a hacer un plato de birria yo creo que para un plato cercano no sé que nombre lo voy a poner pero miren tiene moquitos entonces también le vamos a comprar un collar para sacarlo a caminar en la mañanita ¿verdad? piensa que yo creo que lo vamos a secarme ¿quiere su patota? y como dice que la gente se lo come ¿verdad? si este no se come ¿no? este se le quita de estira usted dígame ¿ustedes se lo comen? dígame en los comentarios a ver ¿quién se ha comido un chivito? ¿se no puede hacer este birria? vamos a meterle a nuestra casita corre, corre, corre mira ya se metió mira pobrecito eso sale, mira mete mete ¿cómo le pongo? miren, no, miren su carita mete mete, corre, corre ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡ay! se salió se salió mi gurume es sobrino o nieto no, no, no ¿qué pasó? ¿qué pasó? la visión ¿qué pasó? la visión dice el que está embarazada así que ya no creo mira tiene hambre si te sales ahora sí te vamos a hacer taco y si es rico es rico es rico miren este es el alfalfa el chivito ahí está un borreguito que diga todavía apenas me tiene miedo todavía pero porque yo creo que está traumado no sé si alguien sabe cuánto tiempo dura para que se acostumbre por favor díganme porque ya me estoy desesperando yo aquí me despido de ustedes muchas gracias por ver el video y aquí estoy adentro de mi corralito bueno de mí o no pero de mi chivito si son nuevos al canal suscríbanse y pónganle un buen like si les gusta este video y si les gustó mi chivito miren chau chau